También lo he dicho en público y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. No lo voy a permitir, señor. Bienvenidos, amigos, un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han visto a Pedro Sánchez, lo que decía hace cuatro años y al final no lo cumplió. Ahora Pedro Sánchez tiene manga ancha para pactar con quien quiera. Puede pactar con los terroristas de ETA, con los golpistas de Esquerra Republicana y con el prófugo Fusdemont. Puede pactar, no pasa nada. Los medios de comunicación no van a decir nada. Ahora, ojo, si ustedes quieren pactar con el partido de Santiago Pascal, pues es el malo malísimo, el malo mundial. Lo cierto es que el señor Trillo ha dicho que podría, señor Sánchez, estar entrando en un delito penal al pactar con un prófugo de la justicia. Atención, que esto sería muy importante. ¿Por qué? Porque lógicamente estaríamos entrando en un apartado penal. El señor Sánchez podría decir que él directamente no ha pactado y que esos pactos no están claros, pero son evidentes los pactos que van a haber. Y ahí está puesto en esos pactos la llegada de un referéndum, de un referéndum que quiere destruir España y además de una amnistía. Entraría claramente el señor Sánchez en un fraude de la Constitución. Incluso podía entrar en un delito penal por llegar a acuerdos con un prófugo de la justicia. Atención, que las cosas se le empiezan a complicar un poquito, un poquito, por lo menos un poquito a señor Sánchez. Y sobre todo, hay una cosa muy importante a la hora de negociar los referéndums, que quiere negociar tanto Bildu como Esquerra Republicana como Junts o Juntos. Lo importante, amigos, es que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado. Y a ver cómo pueden venderles algo a estos señores que Sánchez sabe que sería casi imposible de realizar. Por lo tanto, la partida del trilero se le empieza a complicar. Y vamos a seguir hablando de, no de pucherazo, amigos, sino de los indicios de un posible pucherazo. Esto hay que dejarlo claro porque hasta que no se venga las pruebas contundentes no podemos hablar. Pero sí vamos a hablar de esos indicios que nos llegan a hablar todos estos días de Don Puchero. Ayer estuvimos hablando de la gran diferencia de votos que había en el Congreso, bueno, en el resultado, digamos, del Congreso respecto al Senado. Hoy hemos estado haciendo cuentas. Y nos hemos dado cuenta que, amigos, en el 2019 el Partido Socialista le sacó 1.800.000 votos al Partido Popular en el Congreso. Y, sin embargo, el número de senadores del PSOE fueron 92 y los del Partido Popular fueron 84. Estamos hablando de 12 escaños. Ojo, perdón, 12 senadores. En estas elecciones del 2023 el Partido Popular le ha sacado 300.000 votos aproximadamente a Sánchez en el Congreso. Sin embargo, en el Senado le ha sacado 48 senadores. Y cuando el voto del Congreso, y como ayer demostramos, generalmente el que vota al Congreso un partido, suele votar en el Senado a ese mismo partido, uno empieza a hacer las cuentas y no cuadran. Y es verdad que hoy repasaremos todo eso también, porque después de la denuncia del alto cargo de la policía al señor Cárdenas, diciendo que hubo una manipulación en un software a la hora de hacer ese conteo, pues hace que la situación se le complique a Pedro Sánchez. Y se le complica tanto a Pedro Sánchez, amigos, y atención a esta noticia, que esto sí es un bombazo informativo, que hasta la Junta Electoral Central ha exigido el recuento manual de todas las actas. Y la Junta Electoral Central exige el recuento manual de todas las actas porque no se fía ni de los datos de Indra ni de los datos de Marlaska. Esto hacía mucho tiempo que no se cumplía, amigos. Hacía mucho tiempo que no se cumplía y no se hacía recuento de las elecciones. Y se dejaba todo, se fiaba todo a lo que dijera Indra. Por lo tanto, si la Junta Electoral Central no se fía de los datos que le ha pasado Marlaska y Indra, nosotros tampoco. Y vamos a seguir investigando hasta qué punto podemos llegar. Porque hoy veremos imágenes que han traído otros compañeros, hay que decirles y felicitarles por esas imágenes, que ponen en duda, amigos, que ponen en duda la custodia del voto por correo. Vemos que no, en esas imágenes que vamos a ver hoy, que no se pueden perder, que no hay ningún tipo de seguridad para el voto por correo. No hay ningún tipo de seguridad. No solo cómo transportan ese voto por correo, sino quién lo custodia. Y todo el mundo sabe lo que pasó en Carabanchel, ojo, donde estaba guardado el voto por correo, que se cayó el techo. ¿Qué pasó para que se cayera el techo? Pues lo iremos viendo hoy, porque van saliendo poco a poco cosas que no cuadran en toda esta película. Y efectivamente, nos van a llevar conspiranoicos, que si decimos bulos, lo único que estamos contándole a ustedes son indicios, datos. No estamos diciendo opiniones. Yo podría dar una opinión y la voy a dar. A mí me parece muy sospechoso que Sánchez haya sacado un 63% más de voto en la Comunidad de Madrid que en los que sacaron sus compañeros en las autonómicas. A mí me parece súper sospechoso que Sánchez, sin pisar a Andalucía, haya sacado un 65% más de voto en Andalucía respecto a las autonómicas. Y a mí, amigo, me parece indignante que desde Marruecos se haya incitado a toda la población marroquí a votar a Pedro Sánchez. Y por eso son los resultados, y esto sí que es información, los resultados tan buenos que ha tenido Sánchez en Cataluña, donde más de 150.000 marroquíes nacionalizados han votado en bloque, mandados por su amo, por el sátrapa de Rabat, al Partido Socialista. Porque, claro, a Marruecos lo que le mola, lo que le gusta, lo que quiere, es tener un títere, un títere dirigiendo los destinos de un país que se llama España. Por lo tanto, tenemos hoy muchísimas cosas que tenemos que hablar, amigos. Yo creo que ya es la hora de dejar, de que dejen de esa guerra civil entre el Partido Popular y Vox, y se empiecen a centrar en lo que está pasando. Porque pasan muchísimas cosas, y además todas estas cosas aderezadas con ese voto CEDA, que esperemos que no esté manipulado de antemano. Porque ese voto CEDA puede que al Partido Popular le dé tres escaños. Esto sería muy importante porque podría llevar a un bloqueo. En el sentido de que el Partido Socialista necesitaría ya el voto afirmativo de toda la patulea, de todos los traidores, de Junts, de Bildu, de Esquerra Republicana, y también de un partido traidor por naturaleza, el PNV. Porque con estos tres escaños, amigos, se quedarían 174. Para que Sánchez saliera, necesitaría el voto, el voto del PNV afirmativo y el de Junts. Por lo tanto, todavía hay partido, aunque la situación está muy complicada, y aunque, como todo el mundo dice, amigos, pactar con gente indigna, llegar a tratos con gente indigna, te convierte en un presidente indigno. Y ya llevamos cuatro años de indignidad en la Moncloa, y de tener un presidente, amigos, que es la vergüenza, la vergüenza de Europa. Y Europa o reacciona, o va a tener en el corazón de Europa un país bananero. Porque es una vergüenza como Wanderleyen ha sostenido a este tipo de la Moncloa, dándole dinero a mansalva para hacer unas políticas que nos han endeudado hasta las cejas. Y esta es la situación que estamos viviendo en España. Una España, amigos, que está que trina. Una España que todavía no ha reaccionado a lo que pasó el día 23 de julio. Y la gente ya empieza a movilizarse en las redes sociales. Es cierto que dicen, no se puede afirmar, y lo digo con todas las palabras, que ha habido un pucherazo. Pero sí puedo afirmar que hay indicios, indicios muy graves, que nos están diciendo, indicando, que estas elecciones han sido muy extrañas, y que puede que haya habido alguna alteración de las mismas por parte del gobierno de España. Hay que analizar todo en su punto, en su sentido, amigos. Y como yo digo muchas veces, ha habido gente que penalmente ha sido condenada por homicidio simplemente por un conjunto de indicios. Y aquí los indicios apuntan a Moncloa, amigos, y lo veremos hoy a lo largo del programa. Y como siempre les digo, hoy empieza la rebelión más que nunca, porque hoy somos la resistencia más que nunca ante Don Puchero. Y hoy tendremos a los mejores, amigos. Hoy tendremos al gran Alfredo Perdiguero. En el programa de hoy también estará Fernando Martínez de Arnau, que viene especialmente crispado junto a Siss Tiedermann, que no va a hablar de lo que ha pasado con el bote en Marruecos. También estará Álex Navaja junto a Juan Jara. Y nuestra querida María José Bosch, que va a traer nuevas novedades sobre esos indicios de puchero, de puchero al estilo tezano, que es lo que todo mundo piensa. Tezanos, amigos, que nunca acierta, que nunca acierta, solo a acertar dos veces, en el 2019 y en el 2023. Qué curioso, ¿eh? Luego hablaremos de tezanos y cómo ha podido acertar. Recordarles a todos ustedes que nos pueden ver en TDT, en Madrid, en Valencia, en Aragón, en Galicia, en Guadalajara, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de la aplicación, en el móvil, en las tablets, en los televisores inteligentes. Si no tienen televisor inteligente, comprense un Fight TV Stick, que cuesta muy poco, y se puede descargar la aplicación de Distrito TV cuando ese Fight TV Stick sea compatible con Google, Amazon o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos que nos ven muchísimo desde Roku, recordarles que en redes sociales nos pueden seguir a través de Twitter, Facebook, TikTok y YouTube. Y desde aquí, como siempre, a nuestra querida Mari Carmen. Un gran abrazo y a todos los guerreros que nos están siguiendo cada día más. Y vamos a empezar, vamos a empezar. Porque, amigos, lo cierto es que ha pasado algo muy grave y muy positivo a la vez. La Junta Electoral Central, y luego ya detallaremos todo, ha exigido lo siguiente. Ojo, que el voto CEDA se cuente uno a uno. O sea, que hay un repaso del voto CEDA. Y, lógicamente, del voto que ha habido aquí en España, el día 23 de julio, como ya se eliminó el voto, el voto físico, solo quedan las actas. Y ha dicho, han llegado Arlaska y sus compinches, y le ha dicho, tome las actas del Ministerio del Interior. ¿Y quién ha dado los datos de estas actas? Lo ha dado Indra. Dice, no, 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 yo voy a recontar, no los datos de Indra, ni del Ministerio del Interior, sino que voy a contarles a usted los datos de las actas. Hay dos opciones, amigos, hay dos opciones en esta amalgaba de elementos. O, presuntamente, se ha dado, don Puchero ha actuado en el voto por correo y en el cambio de sacas, puede dar esa opción uno, o se puede dar la opción dos, que en la data haya existido el famoso algoritmo que haya cambiado los votos. Si es el caso uno, lo tenemos muy complicado, porque se tenía que haber actuado antes cuando lo dijimos. Si es el caso dos, que la data ha hecho de las suyas, amigos, con el control o la lectura de las actas, que de esas sí me fío, porque es un acta firmada por un presidente de la mesa, dos vocales, interventores de los partidos y un apoderado, si esas actas se controlan y se hace la revisión adecuada como marca la ley, la Loret, pues, lógicamente, amigos, puede pasar de todo. Y va a empezar, desde mañana hasta el día 31, tendrán como límite el contar todos esos votos. Por fin se va a cumplir la ley electoral, por fin va a haber un recuento de votos efectivos, amigos, por fin, porque en España no había recuentos de votos. Se daban por bueno los resultados provisionales que pasaban en las elecciones. Hay que recordar que lo que ha pasado en el 23J son resultados provisionales. Los resultados definitivos los tienen que dar las juntas electorales después del conteo de esas actas, una por una, y no teniendo en cuenta los datos de Indra. A ver ahora los partidos políticos, si esos, los baguetes que tienen, están atentos y hacen un conteo efectivo, ya que se va a cumplir por una vez de todas las leyes. A ver si van a decir, va a decir el juez que hacerse conteo, que por cierto le dan 3.000 euros, va a decir, bueno, que hace mucho calor, nos vamos. Y como están acostumbrados a esto de los partidos políticos, estos paniaguados a no trabajar ni dar un palo al agua, pues dicen nos vamos y no contean las actas. Que esto puede pasar también, que esto puede pasar también. Porque, amigos, lo que está pasando en España, si está pasando, es porque hay una acción, hay una acción de un señor que vive en la Moncloa, que ha utilizado a Don Puchero y a Don Tezanos, y hay una omisión de unos señores que están en bambú y otros que están en Génova. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad. Y ya que se dejen de pegar garrotazos, que a mí me importa un pimiento, que se den garrotazos, que se hablen mal, que aquí los españoles lo que queríamos era echar al sanchismo, era tumbar a este tipo. Y desgraciadamente, amigos, no le estamos echando al sanchismo y cuatro años más de sanchismo no le aguanta este país. Y recuerden, amigos, que no les engañe Don Puchero y Don Tezanos, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a seguir, y vamos a seguir, y lógicamente quiero seguir por una noticia que es súper importante, que es una noticia de apertura de todos los telediarios, que tenía que ser portada de todos los digitales, y que sí, la ha sacado, en este caso el digital, el debate, que hay que decirlo, pero la han sacado ahí como si no pasara nada. Atención que esta noticia, amigos, es una noticia muy importante. Es la siguiente, se la he contado antes, pero quiero leérsela, dice, la Junta Electoral Central insta a contar los votos en base a las actas, no a los datos de interior. La Junta Electoral Central ha recordado a las juntas encargadas del escrutinio general de las elecciones generales del 23 de julio, que para ese trámite se deben consultar las actas enviadas por las mesas electorales en las que se hizo constar el primer recuento llevado a cabo en los colegios, y no los resultados provinciales difundidos la noche electoral por el Ministerio del Interior. Las juntas electorales iniciarán este segundo recuento este viernes y deberán tenerlo terminado a más tardar el lunes 31 de julio. Además de contar por primera vez los sufragios emitidos por los españoles que viven en el extranjero, tendrán que sumar los votos depositados el domingo en cada mesa electoral. Sin embargo, no contarán estas últimas papeletas que según la ley tienen que ser destruidas salvo si no fueron consideradas válidas o fueron objeto de alguna reclamación, sino únicamente con las actas rellenadas por cada mesa en la noche electoral. Las actas contienen, además de los resultados, los datos de los votantes, la consignación sumaria de las reclamaciones y protestas que hubiera habido, así como los acuerdos adoptados por la mesa, y todos los incidentes que hubiera perturbado el orden de la votación y el escrutinio. La Junta Electoral Central ha recordado que esas actas son las que deben tomarse como referencia y en ningún caso, atención a esto, en ningún caso los datos provisionales difundidos tras el cierre de los colegios por el Ministerio del Interior del señor Marlaska. Esos resultados, agregan, tienen efecto, esos resultados tienen efecto meramente informativo, pero carecen de toda vigilancia o supervisión por parte de la administración electoral. Así lo determina el organismo arbitral en un acuerdo recogido por Europa Press en el que recalca que conforme el artículo 105 de la ley electoral, el escrutinio general debe realizarse mediante la apertura sucesiva de los sobres que contienen las citadas actas de las mesas electorales. Ese escrutinio, añade, no puede interrumpirse a menos que no haya concluido 12 horas después de arrancar. Pues, estamos de enhorabuena a aquellos que creemos en la libertad, aquellos que pensamos que no nos podemos quedar con lo que dice el oficialismo, que tenemos que poner en duda lo que dice el oficialismo, porque de esa duda, de esa duda y del estudio de esa duda vamos a llegar a la verdad. Estamos de enhorabuena, amigos. Ustedes están de enhorabuena. Por primera vez en la democracia española va a cumplirse la ley electoral. por primera vez. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta ahora nos estaban metiendo como borregos por el embudo que cuando se daban los resultados del día electoral que siempre han sido provisionales. Que siempre han sido provisionales y que se tenía que hacer el recuento. Ese recuento se tenía que hacer obligatoriamente no teniendo los datos de Indra, no, ni del Ministerio de Interior sino teniendo los datos de las actas que están cerradas y selladas y firmadas que es lo que vale. Eso no se hacía. Por lo tanto ahora mismo los resultados electorales del 23 de julio son provisionales y aquí nos dará el resultado definitivo. Vamos a seguir amigos, vamos a seguir y además luego no se pierdan, no se lo pierdan porque tenemos un especial un especial sobre todo indicios de posibles actuaciones del señor Puchero muy graves, muy graves que yo quiero a todos ustedes por lo menos que lo sepan y de esa información saquen ustedes conclusiones. Vamos a seguir porque dice la siguiente noticia, mayoría en el Constitucional, Sánchez puede engañar a Puigdemont pero no aceptaremos un referéndum. Atención que se le empieza a poner las cosas complicadas a Sánchez. Puede engañar a Puigdemont pero no aceptaremos un referéndum. Esto es lo que dice el Constitucional. Ojo que el Constitucional está también con de pumpido y además hay que decir que en el Senado curiosamente tiene mayoría absoluta el Partido Popular. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Alex Navajas. Buenas noches Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. Alex, nos están hablando desde el Constitucional que Sánchez podrá engañar a Puigdemont pero que no van a aceptar un referéndum. Aparte también el Senado está controlado por el Partido Popular y hay que decir una cosa, hoy ya se hablaba que negociar con un prófugo como quiere hacer el señor Sánchez podía implicar responsabilidades penales directas con el señor Sánchez. Parece que se nos ha cortado vamos a recuperar la conexión pero mientras voy a seguir con noticias mientras recuperamos la conexión y luego vamos a ese tema. Dice la siguiente noticia más de un millón y medio de ocupados no trabaja ni una sola hora a la semana. atención que esta noticia lo que dice que lo siguiente dice normalmente el mayor pico se suele dar en el tercer trimestre refiriéndose a la EPA que está muy orgullosa la señora Yolanda Díaz por esta época para esta EPA pero nos está hablando que el segundo trimestre del año que ha dejado un récord de ocupación en España pero hay datos que se escapan y que también ha marcado el máximo histórico en este periodo el de ocupados que no han trabajado ni una sola hora esta semana. El economista Daniel Lacalle ha sido encargado de chivarlo en el segundo trimestre del año 1.675.000 personas no han trabajado ni una sola hora a la semana en el empleo principal los motivos son diversos vacaciones y permisos de maternidad bajas por enfermedad o fijos y continuos sin actividad. Lo preocupante es que tras la pandemia el número de trabajadores en esta situación pues ha ido creciendo más y más ¿cómo es posible que más de un millón y medio de ocupados no haya trabajado ni una sola hora en este trimestre? Esto es un escándalo amigos o sea el país no se va a levantar así ocultando a los parados y luego diciendo que es que la EPA tenemos datos de la EPA que son extraordinarios pero tienen que dar los datos de verdad si es que si están engañando las estadísticas esto es increíble vamos a presentar al señor Dalmau buenas noches don Fernando ¿cómo está usted? Buenas noches ¿qué opina usted de que más de un millón y medio de ocupados no trabajan ni una sola hora en este país? Bueno este dato ya lo hemos dado muchas veces la productividad ha bajado han aumentado el número de contratos que no tenemos claro porque sigue el gobierno sin decir y dar cifras que son que pudieran ser las que nos interesan que como son los fijos discontinuos que cantidad de fijos discontinuos hay señor Sánchez cuál es la cantidad de fijos discontinuos porque seguimos sin conocer el dato y ya han pasado las elecciones esto es lo primero lo segundo que ha bajado la productividad en España hay mayor número de contratos de todo tipo y ha bajado la productividad entre un 5 y un 10% es inaudito esto es inexplicable ahora nos están dando unas tasas de paro que nos dicen que bueno pues que en definitiva pues que ha descendido el paro sí pero ya veremos qué pasa en septiembre porque es un paro que ha bajado que evidentemente todos lo conocemos es que estamos en verano es que no nos podéis engañar más y luego tenemos el problema constante de que la administración es el primer contratador y luego la administración es el primer contratador también en precario porque están haciendo los contratos fijos discontinuos de esos 350.000 o 400.000 contratos que ha hecho la administración el 60% son en precario luego entonces aquí estamos maquillando lo que representa verdaderamente la economía productiva de un país que no es otro nada más que la productividad y el hecho y la competitividad son dos factores la productividad y la competitividad que son los que ayudan a la economía a que funcione o no funcione pues me comentan los compañeros que ya tenemos conexión con Donales Navaja buenas noches de nuevo Donales ¿cómo está? ¿qué tal? ¿cómo estáis? buenas noches ahora os oigo vamos a ver si se mantiene bueno le comentaba directamente que la mayoría en el constitucional ha dicho que Sánchez puede engañar a Puigdemont pero que no aceptarán un referéndum luego también hay que tener en cuenta que el referéndum tiene que pasar por el Senado y hay una mayoría absoluta del Partido Popular ¿puede Sánchez directamente venderle una gran mentira a Puigdemont y este que se la trague? sí la respuesta en el caso de Sánchez o sea ¿puede él vender una burra a uno y a otro y a otro mentir la primera vez y la segunda y la tercera y luego decir que ha cambiado de opinión? sí siendo Sánchez por supuesto puede hacerlo yo creo que evidentemente bueno pues sus otros interlocutores Puigdemont y demás hombre no son tontos ciertamente si con todo esto de los votos cera finalmente el Partido Popular saca un escaño más o tal pues entonces ya no sería suficiente la abstención de Junts sino que sería necesaria que votara a orden en vestidura de Sánchez a mí de todas formas lo que me parece más obsceno de todo esto de lo que estamos viendo estos días es fíjate cómo se ha logrado una parte importante de la opinión pública decir que con Vox no se puede negociar absolutamente nada porque es la ultraderecha fascista y en Europa están escandalizados de que la ultraderecha llegue al poder etcétera etcétera todas estas cosas y sin embargo no nos escandaliza que se puedan llegar a acuerdos con aquellos que quieran destruir la unidad de la nación que efectivamente en el segundo número en el segundo artículo de la constitución española habla de indisolubilidad estamos hablando de un de un adjetivo que me parece que no da lugar a dudas está hablando de algo indisoluble no está diciendo algo como decía Zapatero debatido y debatible no 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 la constitución es clarísima al respecto habla de la indisolubilidad de la nación española entonces yo lo que he estado viendo estos días es que la enfermedad moral que tenemos en España y lo digo con una gran pena como español y como patriota es mucho más profunda de lo que creíamos es decir nos han puesto el foco en en la ultraderecha en el fascismo yo el otro día lo hablaba con un votante de izquierdas cuando alarveaba todo orgulloso hemos logrado parar al fascismo no pasarán muy bien enhorabuena y ahora que y hoy en Twitter leía también algunos tweets de algunas personas de izquierdas que a mí me preocupaban tremendamente decían mira el objetivo lo hemos conseguido que era frenar a la ultraderecha lo que viene después nos da igual o sea el objetivo ya está conseguido o sea a mí me parece de verdad de una enfermedad moral y una ceguera o sea lo que queríamos era frenar al fascismo bueno en primer lugar ellos se crean ese fantasma de lo que es el fascismo es gente que yo de verdad creo que llega a vivir con un cierto toque un trastorno obsesivo compulsivo de pre-fascistas donde no hay fascistas donde lo que hay son valores conservadores que te gustarán o no pero de los valores conservadores al fascismo hay un trecho pero ellos viven con la obsesión de que viven rodeados de fascistas bien pero ahora que lo han frenado como tan alegres predican claro yo de eso no te lo he preguntado ¿ahora qué? o sea ¿ahora qué? ahora lo que viene ahora cualquier cosa va a ser mejor que ese fascismo entre comillas que alardeáis de haber frenado o sea el negociar el tener que negociar con Bildu con Esquerra con BNGA es decir yo le preguntaría a un votante a un votante socialista de Andalucía o sea usted de verdad está contento o de Madrid o de Extremadura o de Galicia o de Galicia cualquiera ¿no? usted de verdad está contento de haber entre comillas frenado el fascismo o sea ¿usted cree que que lo que pueda conseguir Sánchez pactando con estos que son enemigos de España no es que lo diga yo ¿han parado ustedes el fascismo? ¿y quién para el comunismo y al nacionalsocialismo? les da igual esa es la pregunta que tenía que decir claro es que lamentablemente ya sabemos que el comunismo pues tiene una victuala de no sé todavía hay gente bueno Solanda Díaz ¿no? este alardea bueno pues de su admiración por el comandante Chávez por Castro por el Che Guevara y aquí no pasa absolutamente nada evidentemente si alguien en España o cualquier político pues alardeara de ser un admirador de Pinochet o de Mussolini o de Hitler ya sabemos lo que le pasaría la reacción de la sociedad sería automática a mí evidentemente una persona que diga que sin admiración por Hitler lo único que me merece es una absoluta repulsa y condena pero también alguien que hable con admiración de Stalin y de Lenin por ejemplo como lo hemos visto en Pablo Iglesias el ex vicepresidente del gobierno que él confesaba su admiración por la revolución de octubre del 17 rusa que fue el inicio de los 100 millones de muertos que ha traído el comunismo y cuando Santiago Pascale en el debate a 3 le decía esto a Yolanda Díaz que grababa datos le decía oiga usted tiene fotos con a la banda Chávez y a Castro etcétera ella ponía cara como que se ponía cuentas entonces lamentablemente es que hay gente que está convencida de que la izquierda es bueno inmaculada y santa y no hay nada que reprochar entonces yo insisto le volvería a decir a estos votantes de izquierda enhorabuena habéis frenado eso que llamáis fascismo y ahora Pablo que viene de verdad creéis que es mejor pero no no ya para ti de izquierdas o otro de derecha no no para ti como español o sea de verdad creéis que lo que viene ahora es mejor entonces yo creo que una persona que quiera ser mínimamente honesta intelectualmente se da cuenta de que la situación verdaderamente dista mucho de ser buena pero claro hace falta tener un poquito de humildad y un poquito de honestidad intelectual y lamentablemente muchos de nuestros compatriotas les ciega la ideología y las pasiones pues donales navajas como siempre darle las gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y recibe un fuerte abrazo gracias igualmente y buenas noches buenas noches y vamos a continuar amigos vamos a continuar con esta noticia no querían Sánchez no querían comunistas no querían independentistas golpistas racistas terroristas pues miren esta noticia el gobierno tiene avanzado el plan de los peajes en las autovías para recaudar 5.000 millones al año la administración y las empresas tienen perfiladas ya las cifras transportes asegura ahora que no se dan las condiciones para aplicar el pago y trabaja en alternativas vamos a ver que alternativas porque esto lo tiene pactado ya con Europa señor Dalmão 5.000 millones al año que van a recaudar más por poner peajes en las autovías o sea convertir las autovías que son gratis que ya las hemos pagado en autopistas que tengamos que pagarlas de nuevo bueno aquí estamos en a ver cómo se recauda más para que se apropien de más dinero es que no tiene otra explicación porque el Estado no da más de sí en este momento España es un país que está en quiebra en quiebra técnica ya no hablo de la quiebra emocional que hemos tenido el domingo por los resultados que ha pasado pero en quiebra económica me refiero que esta es muchísimo más importante las deudas de todo lo que es el aparateje del Estado son tremendas las deudas de las comunidades autónomas rozan los 350.000 millones aproximadamente la deuda del Estado está en 1,5 1,8 billones de euros evidentemente es que ya falta que nos cobren hasta el agua hasta el agua falta que nos cobren el memorándum que se mandó directamente a Bruselas pues ya implicaba que las autopistas iba a haber un peaje en las autopistas pues ya solo faltaban las autovías como no como no y cualquier cosa y vamos a lo que la agenda 2030 o 2050 dictamina que no vamos a tener nada pero vamos a ser felices a este paso vamos a ir muy pronto así pues vamos a continuar porque atención esta noticia es muy muy preocupante es muy preocupante que tengamos a Marlaska otros cuatro años más porque va a hacer cosas como esta dice Marlaska consuma la expulsión de la Guardia Civil atención de puertos y aeropuertos y la AUGC anuncia una batalla legal dice tal y como hace dos semanas había advertido la Asociación Unificada de Guardias Civiles una de las asociaciones más veteranas del Consejo del Instituto Armado el Ministerio del Interior ha terminado por consumar la expulsión de la Benemérita de la seguridad de los puertos y aeropuertos del territorio nacional así se desprende de la orden INT 859 2023 publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía en la que asume como propias labores que hasta ahora estaban encomendadas a la Guardia Civil por todo ello la AUGC confirma su intención de acudir a los tribunales para frenar la descomposición de la Guardia Civil diseñada por Interior que según denuncian también deriva parte de sus competencias a la China y a las Mossos de Cuadra el gobierno hace suyas las reivindicaciones de partidos nacionalistas y condena destierro a miles de guardias civiles y a sus familias avanzando el desmantelamiento de la Guardia Civil en toda España para hacerla desaparecer poco a poco del territorio nacional advertían ya hace unos días el de este martes sería tan solo el primer paso lo que más indigna a esta asociación es que además Marlaska haya diseñado esta operación a sus espaldas y por la puerta de atrás y cuál es la forma de ocultarlo y desmantelar a la Guardia Civil sin que nadie se dé cuenta pues usando para ello los planes de seguridad los cuales requieren únicamente del trámite de la firma del secretario de Estado advierten en declaraciones a libertad digital Pedro Carmona portavoz de la AUGC según denuncia aunque por ahora tan solo hayan trascendido una parte de esta manera se hace entrega de todas las competencias de seguridad en puertos a la China atención a esto que es muy importante mozos de escuadra y policía nacional tanto en zona pública como en zona restringida incumpliendo la ley al quitar a la Guardia Civil la vigilancia de fronteras puertos y aeropuertos y relegándola únicamente a una presencia testimonial como resguardo fiscal ojo ojo ojito que esto es muy 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 grave y no porque vaya a sustituir a la policía que nos daría toda la garantía la policía nacional ojo porque serían sustituidos en puertos y aeropuertos por una policía totalmente politizada al servicio de los enemigos de España como es la China donde sus responsables políticos aunque haya muchísimos en China que lógicamente respetan la ley y respetan la nación y también mozos de escuadra pero sus responsables políticos amigos son personas que están en muchas ocasiones con sus comportamientos al margen de la ley tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido amigo y compañero don Alfredo perdiguero buenas noches don Alfredo ¿cómo está usted? Jesús Ángel buenas noches un placer compartir unos minutos con usted una vez más esto es muy grave que desmantelen la Guardia Civil que la saquen de los aeropuertos y de los puertos no porque sea sustituida por la policía que a mí se me da muchísimas garantías del mundo sino porque en determinadas zonas es sustituida por la China y los mozos de escuadra ¿qué opina usted de esto? pues mire Jesús Ángel Tomo claro la ley 2.86 de 13 de marzo de fuerzas y cuerpos de seguridad asignan unas misiones a unos y otros cuerpos y como tal están contempladas una ley orgánica y que como todos deberíamos respetarla o debería respetarse como usted ha dicho en la entradilla estos esta artimaña perdón para poderles quitar de en medio como dice el compañero de la Unión Unificada de Guardias Civiles por presiones nacionalistas a mí es lo que me indigna no saben realmente el trabajo el improbo trabajo que hacen los compañeros de Guardia Civil en los aeropuertos y en los puertos nadie ha contemplado la cantidad de drogas requisada y de gente detenida en los aeropuertos por tráfico de drogas nadie es consciente o estadísticamente ha comprobado este hecho pues mire está a la cabeza está a la cabeza de incautación de drogas y detención de mulas voy a decirle de traficantes de droga y que por tanto al igual que en los puertos incautan o detienen lanchas que buscan que haya que no nos van a dar nosotros medios acuáticos de los cuales no somos responsables para poder incautar las las gomas las lanchas de los narcotraficantes nos van a dar más gente a nosotros para trabajar y detectar en los aeropuertos este hecho porque esa es la primera parte Jesús Ángel no perdamos de vista es decir nosotros tenemos en la ley orgánica que le acabo de decir los barros 16 la detección documental o la comprobación de documentación y la guardia civil evidentemente de la custodia o de la vigilancia de la gente que entra y sale nos van a dar a nosotros esas atribuciones primera y segunda a los compañeros de las policías autonómicas les van a formar en algún caso para que lo hagan y lo hagan correctamente les van a dar formación que no nos dan nosotros que nosotros reclamamos para que se produzca yo creo Jesús Ángel que si realmente como ha dicho el compañero de la acción unificada de guardias civiles es una presión independentista que poco que poco saben de interior el que haya hecho esta instrucción para quitarles del medio porque desde luego ya digo que yo destaco fíjese y puedo ser corporativista pero destaco el trabajo impro que hacen los compañeros tanto de guardia civil tanto en puertos como en aeropuertos le voy a hacer una pregunta usted imagínese que bueno entra Sánchez es evidente que va a pactar con toda esta basura política y le preparan pues un un referéndum con independencia imagínese que empiezan a traer material militar por los aeropuertos y puertos de España y no pueden intervenir porque sería según este señor Marlaska serían sus policías los que tendrían que actuar y ya sabemos lo que pasó en muchos casos el famoso 1 de octubre lo que hicieron muchos mozos de escuadra bueno sabe usted que yo fui de los más críticos con 1 de octubre con los mozos en los cuales dije que muchos deberían estar detenidos por actitud que mostraron que algunos deberían estar encarcelados porque desde luego desprestigiaban ese uniforme sí que es cierto que en el aniversario los compañeros de UIP mis compañeros antidisturbios dijeron que gracias a los mozos no hubo más fallecidos o más muertos o más bajas de las que hubo porque les solaparon y les ayudaron hay que destacar igualmente que los compañeros de Guardia Civil el señor Marlaska no les dejó entrar en Barcelona por orden directa suya eso es lo que también le puedo decir por si acaso alguno de ustedes no sabía pero que sí que es cierto que evidentemente seguiremos trabajando en información que es lo que usted dice es decir compañeros de Policía Nacional compañeros de Guardia Civil y compañeros del CNI seguiremos trabajando en información en inteligencia para que eso no ocurra para que eso no pase y de luego no entre cualquier posible envío no de armas sino de drogas de armas de químicos de cualquier otra circunstancia o control que le vuelvo a repetir que no estén formados para detectarlo y que al final nos encontremos con un bacalao que nadie queremos que pase que nadie queremos contemplar y que sin embargo nadie asumiría esa responsabilidad Jesús Ángel porque desde luego se excusarían en que desde el interior con la firma del Secretario de Estado han dado esa instrucción han hecho esa trampa y se han saltado una ley orgánica para poderlo hacer yo digo espero que alguien asumiera la responsabilidad si pasase pero desde luego quiero pensar que con la presión de un contencioso que me han puesto los compañeros quiero pensar que con la presión de los jueces alguien le entrará un poco de sentido común y volveremos a lo que estamos en este momento funcionando muy bien y que cada uno sabe lo que tiene que hacer cada uno sabe lo que hacemos y ahí están los resultados de unos y de otros o a la vez en operaciones conjuntas y que desde luego me enorgullezco de los compañeros de Verde al igual que sabe usted me enorgullezco de los compañeros de Policía Nacional pues aquí como siempre todo nuestro cariño a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y a las Fuerzas de Seguridad del Estado señor Alfredo Perdiguero muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo Rojo y como siempre reciba un gran abrazo a usted pues sacar una vez más esos temas que parece que nadie saca a nadie le interesa así que señor Ángel muchas gracias y buenas noches buenas noches don Alfredo don Fernando muy rápido con esto que nos vamos a la publicidad bueno muy rápido lo primero que hay que decir es que las competencias de fronteras corresponderían a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de ámbito nacional como son Policía Nacional y Guardia Civil lo segundo que hay que decir es la discriminación que existe tanto como tenemos en cuenta la discriminación en igualdad salarial como vemos como la de China o las diferentes policías como los Mossos de Escuadra están cobrando mucho más que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y se pide la misma equiparación igual que existe en discriminación en cuanto a material y en cuanto a medios que tienen las policías autonómicas y evidentemente reprochar como siempre cuál es la dirección política de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que no es otra nada más que la de un ministro socialista que no hace otra cosa que prevaricar pues amigos les voy a dar una recomendación ya se acerca el fin de semana seguro que se van a tomar unas copas con los amigos y cuando uno se toma una copa de más en esas noches largas largas que muchas veces pues se lo pasa muy bien pero claro al día siguiente está roto y además con una resaca terrible yo le voy a recomendar la solución a esas terribles resacas Staff de Tos el remedio amigos que les hace a ustedes resurgir como el ave fénix después de una noche larga y para evitar esas terribles resacas Staff de Tos ¿dónde pueden encontrarlo? en naturehouse.es o en su tienda a naturehouse más cercana o llamando el teléfono que tiene en pantalla 918331335 Staff de Tos amigos y olvídense de resacas nos vamos a publicidad pero no se vayan porque esta parte del programa yo creo que va a ser una parte del programa histórica histórica porque ya hemos visto muchos indicios de la actuación de Don Puchero pero aquí vamos a darle todavía más indicios vamos a sacar vídeos que ya algunos hemos sacado pero no todos vídeos también que han sacado algunos compañeros en los que vamos a ver cómo la vigilancia del voto por correo dejaba mucho que desear eso por un lado luego vamos a darle con gráficos amigos las grandes diferencias en el resultado tanto del Congreso y el Senado de las elecciones del 2023 y haremos la comparativa con el 2019 se van a quedar sorprendidísimos y sobre la base de esa denuncia del señor Cárdenas que decía que un alto cargo de la policía había dicho que había habido graves alteraciones del resultado electoral también amigos pues vamos a hablarles de bueno de todos los indicios que ha habido a lo largo de esta campaña electoral y cómo Sánchez hablaba abiertamente de Puchero y cómo decía que iba a ganar y además iba a ganar porque se iban a cumplir las encuestas de Tezanos en definitiva este va a ser el programa amigos los indicios de Don Puchero que Sánchez quiere ocultar no se vayan no se vayan porque esto sí que no se lo va a contar nadie y además y además importante amigos estas denuncias han servido ya para que la Junta electoral central esto es un triunfo de todos nosotros haga un recuento de las actas y no de por válido los resultados provisionales que hacían que las elecciones se prostituyeran una y otra vez por lo menos ya hemos conseguido algo vamos a verlo esto después de publicidad no se vayan amigos porque nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus a naturhaus a naturhaus punto com punto com zeta las defensas las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus punto es que tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche pues anótenlo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10 a las 10 a las 10 a las 11